Hola, señorita, que la madreja está picadita, ay, 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 ay Una boquita, una boquita, una boquita, de tu boquita Una boquita, una boquita, una boquita, de tu boquita Sabios, con dientes, congados, con dientes, ricos, pasteles Una boquita, una boquita, una boquita, una boquita Una boquita, una boquita, una boquita, una boquita Una boquita, una boquita, una boquita, de tu boquita Una boquita, una boquita, una boquita, de tu boquita Una boquita, una boquita, una boquita, una boquita ¡Gracias! ¡Gracias!